¡Vamos, Jimena! ¡Vamos, Mauro! Antes de empezar a hablar del bailando, hice la felicitación en Florencia, por supuesto, en Laura también, pero digo, en Florencia que ha trabajado mucho en este colectivo de actrices argentinas y vos has sido una de las voces cantantes también de todo este colectivo de actrices y de todo este empoderamiento también de la mujer y de toda esta onda verde, como se dice muchas veces, has participado en un montón de actos públicos y hoy ha sido un día, me parece, bisagra en todo con esta denuncia y con una conmoción en todo el país con esta denuncia de todas las actrices en el multiteatro esta tarde. Así que, primero felicitarte y felicitarlas a todas desde acá y decirles que acompañamos este pedido de justicia a todos realmente y a vos, porque desde un primer momento estuviste con este tema. Bueno, sí, no se trata de mí, la verdad. Para mí es una noche particular, ya es difícil la final casi del bailando, la presión, los ritmos, la velocidad, todo, ahora, habiendo pasado esto, intento ser abanderada, hoy encima hice medio un comentario de mierda en Twitter que se malentendió. Quiero dejar clarísimo que nadie nació feminista, que se aprende a ser feminista, porque en realidad está mal ser feminista. Se tiene que aprender a ser feminista porque existe el machismo, pero en realidad no debería existir el feminismo, porque no tenemos que estar defendiéndonos y exponiendo todo el tiempo que no queremos que nos violen o que abusen o que nos maten. Entonces, a mí fue una pavada que pasó, que en un día tan importante me duele, me siento abanderada, siento que aprendí, yo aprendí con una relación propia sobre el feminismo, porque también estuve muchos años viviendo de una manera que pensé que estaba bien y no fue. También hice una denuncia y se me juzgó y se me criticó y me sentí muy mal por hacer una denuncia, yo, personal, por lo que me estaba pasando. Entonces, la apoyo a Telma, apoyo a todas las mujeres y siempre van a contar conmigo, no duden de mi feminismo y de mis ganas de ayudar al resto de las mujeres. Y sí. Y es muy importante que salgamos a hablar, es muy importante que salgamos a hablar y no duden nunca de mí, no se trata de mí esto, pero no duden de mí con el feminismo porque siempre voy a estar para ayudar a las mujeres porque tengo mi experiencia personal y si no la tuviera, soy mujer y estoy para ayudar siempre. La apoyo a Telma, la felicito, le quiero brindar todo mi amor y a todas las que estén pasando por una situación o la hayan pasado. Ay, Dios, es momento, no nos callamos más y así nos ponemos por culpa del machismo y por culpa de los violadores y no va a seguir pasando. Bueno. Bueno, ahora hay que bailar, tomá fuerza, vamos, ¿eh? Tomá agua, tranquila. Bueno, señores, vamos a arrancar un programa particular, atípico, realmente. Van a bailar cinco parejas en el día de hoy, hasta acá han bailado dos y este es el tema que nos ha tomado a todos después de la denuncia de Telma Fardín esta tarde y de todo el colectivo de actrices argentinas. Así que era importante iluminar este tema y además... Digo, tomando un poco lo que dice Jime y ayudándola a la hora que se ponga bien, creo que dejamos de naturalizar cosas que nosotras naturalizamos mucho. Jimena lo acaba de decir con su relación, nosotras naturalizábamos cosas que parecían que estaban bien. Yo tuve un compañero cuando tenía 17 años que me tocaba y yo lo naturalizaba, digamos. Pensaba que estaba bien, como yo tenía pechos grandes en ese momento y era muy voluptuosa, me sentía culpable. Y eso dejó de pasar. Y me parece que eso es importante. Hay un desahogo y una necesidad de salir a gritar nunca más. Así que bueno.